Música Mano, eu sou embora, filho esperto Eu sou mesmo, filho esperto Mano, eu sou embora, filho esperto Eu sou mesmo, filho esperto Yeah, porco eu estou sempre na via No raso a un hijo experto tipo Big Nailoo Todos los días en la luta, bien duro, bien duro Sabes, hombre tiene que tener culo Mano, es tanta matemática que estos números pares están a conferir Faço caldo de palabras tan audaciosas Después te ponho a dividir Inteligencia de un nivel académico Tipo todo ensino ya concluí Mano, me fecham a puerta, mas no me doy Ya nasci embora por la Calma, me deixan falar También ya nasci a falar Es tanta fuerza en la vea, entonces ya nacemos militar Música toca en la alma Estou cada día más cerca de mi creador Crio música completa em segundos Que até já me chamam que é um confiador Mano, eu sou um bora, filho esperto Eu sou mesmo um filho esperto Mano, eu sou um bora, filho esperto Eu sou mesmo um filho esperto Oh 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 La guerrilla siempre en la batalla me llaman de David y Z Há tanto tiempo en el game que hasta ya conocí donde rei andas a esconder No quiero ser el mejor, solo vim te mostrar y pior también puedo hacer Yo escribo meme en el escuro para dejar bien claro que es una palabra poderosa Dejo todo mundo surdo y te paso pensar que esta música es silenciosa Me ocurre aquí solo y piso y piso y piso y piso y hasta que a boca preciosa Flow que soy tipo o Ivan, brincas conmigo y tu llevas de aquí y va mano Somos el escravo de dinero, entonces deja la bomba para bajar el IVA mano La no sombora flgo esperto Yo soy un ejemplo un impedance La no sombora flgo esperto Yo soy un amigo esperto oh, 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 oh Baile, baile, baile Nozame mi fin desespero Nozame mi fin desespero Nozame mi fin desespero